Fue un trabajo largo el que se hizo hoy, la mesa de negociación ya quedó oficialmente instalada hoy por el señor ministro de Agricultura y eso nos permite ya hoy tener un contacto directo, un contacto directo del gobierno nacional, ministro gobierno nacional, ministro de Agricultura y la comunidad, o sea, todos ustedes hoy están representados en una mesa de negociación, un comité que ha sido delegado y hoy nos permite sentarnos a expresar una serie de temas pero yo quiero que Don Omar Acevedo que ha estado muy atento, muy acucioso en este tema también les cuente un poco de lo que ha sido hasta hoy los adelantos pero decirles amigos que ha sido un total éxito, vamos muy bien este viernes ya cinco delegados al Consejo Nacional Cacautero nos van a plantear una serie de inquietudes igualmente a partir de la semana entrante el Banco Agrario ya estará mirando el tema de reestructuración de deudas se está hablando también sobre el tema del precio, se está hablando igualmente de la representación que nosotros tenemos como cacauteros, hemos dicho que el EF de Cacao hay que democratizarlo pero también se ha planteado hoy en la mesa de trabajo la opción de crear la nueva Confederación Nacional de Cacauteros de Colombia pero yo no quiero decirlo todo, sino más bien voy a darle paso a mi amigo Omar Acevedo para que él también les dé un parte, decirles a todos los chucureños, a todos los que nos escuchan gracias por el apoyo que nos han dado hasta el día de hoy y que vamos a seguir adelante estamos aquí acuciosos trabajando, no estamos perdiendo el tiempo estamos hasta ahorita, acabamos de salir del ministerio, no habíamos ni desayunado ni almorzado pero estamos muy agradecidos con Dios porque nos ha ayudado en todo lo que hemos estado realizando y a ustedes, concejales, que nos acompañaban en esta marcha a todos los campesinos, a todos los comerciantes, a todas las personas que vinieron y los que no pudieron venir y que también ayudaron, gracias, gracias por ese respaldo Aló, doctor Omar, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, estamos en directo con la emisora San Vicente Estéreos lo saluda su concejal amigo Gonzalo Correor, bueno parece que se cortó la comunicación Se ha cortado la comunicación, sí señor ahí estaremos entonces pendiente nuevamente ahorita que nos marque para poder de nuevo oír al doctor Oscar perdón, al doctor Omar que nos diera un balance, aunque ya el doctor Oscar nos presentó un balance de hoy muy fructífero, así lo decía textualmente la marcha no fue una pérdida, al contrario, fue un logro muy importante porque contamos con la presencia de tres senadores de la república que nos está acompañando y diputados del departamento, hoy se encuentra el gobernador y el señor alcalde de nuestro municipio en la mesa de negociación entonces ya es un hecho bueno, yo creo que ya tenemos la comunicación con el doctor Omar Acevedo bueno, entonces nos comentaba que la mesa ya ha sido instalada ya ha sido instalada con contacto permanente con gobierno nacional también se ha hablado entonces sobre las deudas con los bancos entonces entre la negociación se tocó ese tema de reestructuración de la deuda como también se ha tocado tema de Fede Cacao que de todas maneras hay muchas irregularidades y ausencia obviamente de Fede Cacao entonces esos temas se está colocando allá en la mesa de negociación entonces, si estamos en línea bueno, Gonzalo, si, en estos momentos estamos hablando con el doctor Oscar Sanmiguel y también con Omar Acevedo entonces adelante, estamos en vivo y en directo a esta hora en la emisora San Vicente Estéreo 91.2 adelante con la información sí, Anderson, ya en seguida aquí don Omar Acevedo se diría a todos ustedes sí, aló lo escuchamos perfectamente adelante don Omar Acevedo para toda la comunidad de San Vicente de Chucurí gracias, buenas tardes para todos los chucureños y para ustedes de esta emisora que ha permitido un canal de información con todos los catacultores ya estamos aquí en Bogotá en estos momentos acabamos de salir de una reunión del cual entramos desde esta mañana desde las 8 o 9 de la mañana hasta ahora acabamos de salir y pues preocupados porque esto no está fácil realmente se ha avanzado mucho en algunos aspectos pero los resultados son los que no vemos y esos son los que a mí me preocupan porque hay situaciones que van a esperar como es el precio la pérdida que estamos asumiendo los cataculteros es muy grande y frente a esa situación no ha habido ningún resultado pues hay todo un trabajo por delante pudiéramos decir que se inicia y esperamos que en estas reuniones sucesivas que están programadas y del cual el cronograma de actividades se defiende el próximo viernes y con fechas y los sitios de reunión podamos avanzar en una negociación sobre el pliego que hemos presentado se ha avanzado mucho en el sentido de que se ha dado a conocer la problemática ha sido reconocida por el ministerio se han reconocido los integrantes de una mesa se han reconocido unos garantes se han reconocido algunos asesores pero lamentamos y tenemos que ser francos en este momento decidiéndole a los productores que no tenemos ninguna solución por parte del gobierno entonces esto nos pone en cierta forma tristes muy preocupados y dispuestos a seguir trabajando porque no podemos abrojarle a esto y vamos a estar de todo corazón vamos a estar siendo muy propositivos con las puertas del diálogo abierta como siempre lo hemos manifestado y consideramos que gracias a la marcha pues se ha podido lograr todas estas cosas esperamos que a partir de la próxima semana se puedan asumir nuevos retos y hayan salido algunas propuestas del gobierno para subsanar esta crisis yo si quiero ser muy sensato con toda la comunidad chucureña en el sentido de que no ha habido ninguna respuesta clara en el momento bueno muy bien estamos en estos momentos con el diálogo desde la ciudad de Bogotá con Oscar San Miguel y en esta oportunidad con el señor Omar Acevedo a esta hora de la tarde bueno concejal si doctor Omar de todas maneras ayer se tocó pues el primer tema que era muy importante que era la instalación de la mesa no se si me esta oyendo doctor Oscar doctor Omar que que puntos exactos se han logrado aunque obviamente estamos esperando respuestas sobre la estabilización del precio pero que otros puntos en concreto se han tocado ya que tuvimos la presencia hoy del gobernador y el señor alcalde y gobernadores y congresistas y diputados porque usted nos decía que este próximo viernes van a tocar otros temas que otros temas van a tocar y que otros puntos más de que ya estuvieron socializando la crisis con los altos funcionarios corto bueno ha cortado la llamada telefónica ustedes entenderán desde Bogotá estamos en esta oportunidad en tocando géneros en la tarde aquí robándonos unos minuticos para dar a conocer a la comunidad de San Vicente de Chucurí lo que está pasando cierto lo que acontece en esta importante entrevista ustedes la pueden escuchar por www.sanvicentechucurí.com Gracias por ver el video